Al igual que una raqueta de tien de... Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Pensaba hacer un unboxing, es más lo había filmado y todo, algo pasó, perdí un archivo Así que en vez de un unboxing voy a hacer mis primeras impresiones para explicarles un poquito Contarles que hace unas semanas o días, no sé cuándo va a salir este vídeo, pero un tiempo atrás, recientemente Fui a practicar al río Quinchilca porque voy a participar en un campeonato Me caía el agua dos veces, muy resbaloso, vean el vídeo de blog, voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo Y perdí mi chinguillo además del celular, un par de cosas más Vamos al grano, como perdí el chinguillo que me había acompañado en los últimos más de 10 años Un chinguillo de la marca Huilliche, el modelo de los Rivadavia, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo En donde pueden ver la revisión que hice de ese chinguillo, hecho de madera, muy bien terminado, muy bien lacado Con una tela muy fina para proteger el moco protector de las truchas Pero lamentablemente ya no lo tengo Si alguien lo encuentra en el río Quinchilca, por favor que me contacte para devolverlo o recuperarlo Estuve buscando varias alternativas, no quería comprarme un chinguillo de madera Los chinguillos Huilliche en Chile son difíciles de conseguir Los de madera que hay por ahí son la mayoría chinos Y por lo tanto preferí irme a algo mejor Porque he tenido chinguillos chinos de madera Y lo que sucede con los chinguillos chinos de madera es que en la curva normalmente se empiezan a abrir Se empiezan a separar las maderas Por eso es que preferí irme con algo de fibra de carbono Lo que ven acá es un chinguillo de fibra de carbono Ya les voy a dar más detalles Este chinguillo lo compré en LoncoFlyce Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo a LoncoFlyce LoncoFlyce se especializa en moscas Pero tiene algunas cosas para atado de mosca, accesorios y bueno también tiene chinguillos Estos chinguillos son de fibra de carbono Este tamaño es muy similar a un tamaño de chinguillo de Fitchpond Incluso es muy similar en todo sentido salvo en el mango y algunas cosas Pero los chinguillos Fitchpond también son hechos de una mezcla de fibra de carbono y fibra de vidrio En este caso este es de fibra de carbono Viene con una malla de silicona La ventaja de esta malla de silicona es que no absorbe humedad Por lo tanto se seca rápidamente Una ventaja sobre la anterior que tenía La otra ventaja es que los anzuelos especialmente para aquellos que pescan con rebaba No se enganchan en esta malla Y lo otro que también es importante es que para las truchas esta silicona Es muy amigable con la mocosidad que tienen para protegerse de las bacterias Y de otros temas que hay en el río Vamos a tomar algunas medidas para que se hagan una idea Vale 69 mil pesos en el sitio web de LoncoFlyce El que existe muy similar es la marca Fitchpond Cuesta alrededor de 98 mil pesos Los que están interesados el Fitchpond lo pueden pillar en Flight Fitching Store Yo me quería comprar el Fitchpond que es un poquito más largo que este Para tener un chinguillo que me sirviera tanto para el pontón En realidad el pontón FlowTube Pero el pontón si para que me sirviera entre pontón y vadeo Sin embargo estaban agotados Y me acordé que en LoncoFlyce que tenían este Entonces comentarles que mide 60 centímetros de largo Por en su parte más ancha Alrededor de 28 centímetros de ancho El largo de la apertura son 37 centímetros Y la profundidad de la malla aproximadamente Yo diría unos 10 centímetros El ancho del mango son 3 centímetros por 1 centímetro y medio Para los que se estaban preguntando Bastante cómodo Yo tengo manos de tamaño medio Uso guantes M Lo otro interesante de este chinguillo No he visto el Fitchpond en persona Así que no lo podría comentar Voy a hablar de este Es que al igual que una raqueta de tenis Tiene perforaciones para poder amarrar la malla Por lo tanto si la malla se llega a romper Se llega a pasar a llevar con algo La queman, la cortan Pueden reponerla No sé si en LoncoFlyce tienen para reponerla Pero si es que alguno de ustedes compró un chinguillo ahí No pierden nada con hablar con el dueño de LoncoFlyce Para que quizás en la próxima temporada Traiga algunos repuestos El acabado es un color negro Un poco brillante Desde esta línea roja hacia adelante Se siente bastante liviano No tengo algo como para pesarlo Pero se siente más liviano que el chinguillo que tenía La madera es un poquito más pesada Para los que se están preguntando Si flota Al igual que la madera Por lo menos este chinguillo si flota No sé si estará relleno con algo Los chinguillos Fitchpond también flotan Lo otro que ven acá El mango se vuelve más opaco Sucede que el mango está recubierto con un material Que diría yo que es como un plástico Pero no es plástico Bueno El tema es que es un recubrimiento Que lo hace Que sea más fácil de tomar Con las manos mojadas Para que no resbale Y aquí en este orificio Si quería hacerles mención Que no sé si se alcanza a ver en la cámara El acabado interno No es tan perfecto Se ven algunas imperfecciones Cosa que a mí no me molesta por el precio Vale casi 30.000 pesos Que el equivalente Fitchpond 30.000 pesos menos Así que bueno Voy a dejar un link en la descripción del video Donde pueden pillar este chinguillo Este chinguillo es de mango corto Por lo tanto es ideal para badear A mí me gusta mucho la pesca de badeo Y por el tamaño Que es muy similar al Rivadavia que tenía También anda bien en float tubes Cuando uno tiene Una distancia al lago Al curso de agua Cómoda A ver si se están pescando Desde un bote Tal vez no sea tan cómodo Pero tenía que elegir una opción Y esta es la que elegí Para mis preferencias Como les digo Yo prefiero pescar más en ríos Que en aguas quietas La parte final está bastante redondeada Por ambos lados es igual No tiene ninguna marca Ninguna etiqueta Nada Pero estoy bastante conforme con la compra Comentarles si que Si es que van a comprar en LongcoFly Pongan ahí en los comentarios Que llegaron al sitio web Gracias a este canal Y recordarles o pedirles por favor Que si es que alguna vez Compran en alguna de las sitios Que recomiendo Se los hagan saber Porque ahí hay un gana gana Creo yo Si recuerdan hace un tiempo atrás Voy a dejar un link En la descripción del video Hice un video sobre las cañas Hice un unboxing en realidad De la caña Rayton Hydrogen Y en esa ocasión Rodan Gun Concepción Llegó a un acuerdo conmigo Me hizo un descuento por la caña Y además Hice una promoción Para todos los que mencionaron el canal Les iba a hacer un descuento Del 10% por pago contado Sé que hubo varios que compraron Y eso me beneficia a mi Los beneficia a ustedes Para que otras tiendas Como Rodan Gun O LoncoFly O Chile Pesca Mosca Confíen en este canal Y hagamos cosas que beneficien a ustedes Como suscriptores A mi como dueño del canal Este canal les recuerdo Gano alrededor de 30 dólares al mes Que no sirven ni O no alcanzan ni para pagar El internet Pero si por lo menos sirve para Probar cosas nuevas Y llegar con contenido nuevo A ustedes los suscriptores Porque sin ustedes Este canal No sería O no tendría sentido Así que eso es Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!